No me cabe la menor duda de que el sector agropecuario va a ser el principal reactivador de las economías de la región. Es compartir conocimiento, es de lo que estamos hablando. Hay una nueva tendencia, digamos, en el mundo de la capacitación que se llama los mínimos. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta AgroConexión. El principal impacto que ha tenido la pandemia en el corto plazo ha sido, básicamente, digamos, las alertas en materia de alimentos. Afortunadamente, no se han interrumpido de manera total, digamos, los flujos de comercio, pero sí ha habido una recesión importante en cuanto al tema agroexportador. Ha habido un colapso, hay una pérdida de mercados, hay sectores que definitivamente están con demanda cero en este momento. El sector de plantas ornamentales, el sector de flores, tanto tropicales como las flores tradicionales, rosas, hierberas, etc. Estos están con una demanda cero en los mercados que tradicionalmente han estado participando. Tenemos también información de productos de frutas altamente perecederas, como las berries, fresas, frambuesas, arándanos, de países como Chile, por ejemplo, que han tenido problemas para colocar su producción en el mercado de los Estados Unidos, lo cual ha generado, digamos, una contracción importante en la capacidad exportadora. En países como los de Centroamérica, hemos tenido referencias sobre problemas en materia de camarón de exportación, en el caso de Honduras, que han perdido contratos, les han regresado, digamos, algunos de los contratos que tenían para exportación de camarón, y eso pues ha generado, digamos, que las empresas no tengan la capacidad de poder atender, digamos, estos mercados. Tuvimos problemas con melón, tenemos problemas con piña. El primer impacto del COVID fue sobre plantas y follajes y flores. Ese sí fue un mercado que se cerró casi de inmediato. Por nuestra parte, lo que necesitamos son granos básicos. Nosotros dependemos arroz, frijol, maíz y maíz amarillo, soya también. Esas son nuestras principales demandas. Y tenemos una oferta exportable a raíz de la caída en el turismo de carnes, res, pollo, cerdo. Tenemos hortalizas, zanahorias, cebolla, etcétera, etcétera. O sea, productos que se consumían internamente, ahorita tenemos una oferta porque tenemos una menor demanda. La falta de turistas en nuestro país ha afectado la venta de alimentos, de productos agroalimentarios, ya que México es uno de los principales países receptores de turistas en el mundo. En los últimos años se ha mantenido dentro de los 10 primeros lugares en cuanto a captación de turistas. Y derivado de esta contingencia, pues el flujo de turistas se ha disminuido drásticamente. Por lo tanto, la industria hotelera, restaurantera, se ha visto afectada muy seriamente. Por lo tanto, ellos están demandando menos alimentos. Y los productores mexicanos se han visto afectados porque no están logrando colocar sus productos aquí en México, aquí mismo en México. Ya no digamos de los exportadores. Hablando nada más por el mercado interno, están teniendo dificultades para colocar sus productos debido a que esta pandemia les ha afectado, ha disminuido la demanda por sus productos. Y por eso es que ahora ellos tienen excedentes. Y es que están, y ahora están buscando el apoyo del gobierno mexicano para que les busquemos nuevos mercados y puedan ellos sacar estos excedentes que tienen al día de hoy. La otra situación que también ha sido compleja en este momento ha sido que, paralelo a la crisis del COVID, colapsan los precios del petróleo. Y hay productos agropecuarios cuyos precios internacionales están vinculados al comportamiento del precio del petróleo. Básicamente, alcohol y lo que tiene que ver con el tema de los aceites vegetales que por su posibilidad de ser utilizados para la producción de biocombustibles, de una u otra manera estos commodities están ligados, digamos, al comportamiento de los precios del petróleo. El colapso en el precio del petróleo hace poco viable desde el punto de vista económico la producción de etanol, digamos, para carburante como combustible. Y esto genera entonces que haya una disminución en la demanda de maíz en Estados Unidos para la producción de alcohol, lo cual hace que los inventarios de maíz aumenten y posiblemente vamos a tener, digamos, suficiente volumen y bajos precios de maíz en Estados Unidos, por lo menos en el corto plazo. Pero también está afectando de manera importante a la cadena del azúcar, ya que un porcentaje del azúcar se utilizaba para la producción de alcohol, sobre todo en Brasil, y esto ha generado que al no haber mercado para estos alcoholes, pues entonces el precio del azúcar también se ve afectado de manera significativa. Aceite de palma, aceite de soya y otros commodities en materia de aceites tienen exactamente en este momento el mismo escenario, estaban vinculados al precio del petróleo y hoy en día los muy bajos precios del petróleo han generado una disminución importante en el precio de estos productos que afectan de manera importante también a los productores. Y hay mucho pequeño productor de palma aceitera, por ejemplo, en los países centroamericanos, especialmente Honduras, Panamá, Costa Rica, que se van a ver seriamente afectados por esta situación.